Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano, AIR Alianza Internacional de Radio y el Canal 14. Aquí estamos con esta cátedra, esta plática de enseñanza del profesor José Darwin Lenis de la Universidad del Valle y de la Universidad Icesi. Habla algo de algo cotidiano, pero que en realidad nos perjudica como sociedad y es la discriminación. Precisamente, ¿qué causa discriminación? ¿Por qué en un país con tanta diversidad étnica y cultural? Profesor. Bueno, pues es causa que no haya reconocimiento, que no comprendamos esa diversidad, causa división, causa sesgos en la población y causa que estemos polarizados. La discriminación polariza entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre hombres y mujeres, entre blancos y negros. Esa polarización no es buena para un país que esté pensando en ser el país más educado. Entonces, para uno ser educado necesita reconocer esa diversidad. Y aunque está plasmada en la constitución, tenemos muchas dificultades, mucha precariedad en su implementación, en su apropiación de lo que significa la diversidad étnica, social y política en la que nosotros estamos. Por eso el país que tenemos es este país así, tan extraño, donde un día estamos felices por un asunto y al otro día estamos decaídos y casi que enfermos. Entonces, la discriminación también genera eso, enfermedades sociales, enfermedades de orden psicológico, que afectan, obviamente, la convivencia, que afectan este proceso de paz, que es importante porque es una transformación histórica. Para hacer esa transformación necesitamos erradicar la discriminación que está sembrada, por utilizar un término, en las historias de infancia, que está sembrada en el lenguaje cotidiano que utilizamos, que está sembrada en los imaginarios y los paradigmas que tenemos. Transformar eso no va a ser fácil, Jairo, no va a ser fácil porque la gente, como decíamos ahora, ha naturalizado un lenguaje, ha naturalizado el lenguaje de que, infortunadamente, los pastusos no son inteligentes y el chiste ese discriminatorio va generando en las poblaciones que van subiendo el que se mantenga, el que se mantenga la discriminación. Dos cosas, una que decía ahora Andrés precisamente, hablando de frases como esa de, usted va a tener un futuro negro. Ah, correcto. Bueno, pero, y la segunda es, profesor, de todas maneras, yo advierto, los narillenses, una gran capacidad de asimilación cuando le dicen brutos o voy a prepararme para un cuento pastuso porque sabe que son malos, pero ¿no le parece a usted que se adquiere un grado de madurez cuando la sociedad comienza a reírse de sí misma? Bueno, Jairo, es complicado porque de pronto tú, como comunicador, lo puedes comprender, pero hay población que no ha tenido buen acceso a educación de calidad y no lo comprende y se genera, por ejemplo, las agresiones. Estos imaginarios de que hoy el día estará negro, me fue muy mal porque ese es un imaginario muy negativo y que no se ha tenido, no se ha tenido como la posibilidad de repensarlo, ¿sí? Claro, la población nariñense es una población súper inteligente, ¿sí? Es una población con todas las capacidades y aunque no se asuma, pasa algo parecido con la población negra. Si tú eres negro del Valle del Cauca o del Chocó o del Perú o del Ecuador, finalmente eres negro para la población o hasta norteamericano. Ahí vi pasar un negro. Fíjate que eso tiene una carga. Entonces ese tipo de cosas es las que hay que mirar. Hay un elemento que se llama, que es un elemento jurídico, ¿cierto? Que yo lo traje aquí. Ah, muy bien, profesor. Vamos a pasar ahora a eso, precisamente. Para que lo revisemos. Porque si se debe, si hay forma de recurrir cuando una persona pues se sienta tan discriminada y tenga forma de recurrir a citar una ley, a ir a un Estado Judicial, hay forma en Colombia, la Constitución lo prevé, de eso vamos a hablar ahora, profesor. Bueno, estamos en esta charla de otro contenido hablando de discriminación a propósito de una columna en las dos orillas del profesor José Darwin Lenis, profesor, repetimos, de la Universidad de Icesi y de la Universidad del Valle también. Y próximo a un doctorado sobre historia de la educación. Historia de la educación, así es. Ahí la tendrás a la orden, la historia de la educación. Hombre, qué bueno, porque eso hay que, hay que contarlo aquí y hay que volverlo conocimiento para toda la comunidad, porque el conocimiento tiene que ser democrático, ¿no? Qué bueno. Tiene que ser acceso para todos, ¿cierto? Claro, no discriminatorio. No, 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 no discriminatorio. Estamos de acuerdo. Ya regresamos a, a estar con ustedes, toda la comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, y a estar también con ahí la Alianza Internacional de Radio, y a estar en el Canal 14.